El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó sobre la primer arribada de tortugas marinas en el Refugio de Vida Silvestre La Flor, ubicado en San Juan del Sur, Rivas. Según la institución gubernamental, durante el fin de semana del 5 al 7 de agosto, llegaron a la playa nicaragüense 3.022 tortugas, considerándose la primer arribada masiva de esta especie. Entre julio y enero de cada año, miles de tortugas desoban en refugios de vidas silvestres de playas nicaragüenses y para evitar que sus huevos sean robados, el gobierno creó una comisión interinstitucional para garantizar la sobrevivencia de la especie. En el mismo refugio silvestre fueron liberados 600 tortuguillos y participaron tanto turistas nacionales como extranjeros, así como autoridades de la policía y el ejército. En marzo pasado, en el Refugio de Vida Silvestre Escalante Chacosente, el Marena liberó 268 tortuguillos de la especie paslama. Según la institución gubernamental, la mayoría de los tortuguillos que son liberados al mar nacen en el vivero de la estación biológica, donde son incubados y resguardados por al menos 52 días hasta que llega el momento de la eclosión y liberación al océano. Para Noticias 12, Luisa Centeno.